Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno Son las 4 Esperamos un poquitín ¿Cómo anduvieron el fin de semana? Espero que todos bien Ahí estamos Bueno, prepararon las botellitas Les dije que podía ser también una latita de conserva Algo que tenga un poquito de peso Eso cada uno lo va a ir regulando En base a lo que fuimos experimentando clases anteriores Que no sea ni muy pesado ni muy liviano Y tenerlo ahí ya guardado para la próxima En el caso que las llenen, por ejemplo, de agua Pueden ir llenando de a poco hasta completarla Hola Norma Hola Karina Hola Laura Muy bien Tenemos Miguel Voy a empezar a tomar asistencia Me parece Así después le damos el premio A la alumna del mes Bueno, los recuerdo por las dudas Dos cosas Una, tratar de no escribir en el chat Una vez que empezamos la clase Primero porque así no dejan de hacer actividad Y segundo para no perjudicar este tema de la comunicación Hola Pa Y la otra Que si se corta Estoy usando el dispositivo que usaba antes Porque parece que está funcionando Pero en el caso que se corta Acuérdense que yo vuelvo a entrar rápido Así que me buscan de nuevo No se vayan Y siguen haciendo lo que estábamos haciendo Bueno ¿Cómo se escucha ahí? Silvina, hola ¿Se escucha bien la música? Ni muy fuerte ni muy despacio ¿Alguno que se me puede decir? Vamos a trabajar brazos Y vamos a trabajar un poquito de espinales ¿Sí? Los músculos que unen las vértebras de nuestra columna Tan importante para sostenernos Mantenernos erguidos Sobre todo en esta época que estamos tanto sentados Así que aprendamos a trabajar eso Que son ejercicios fáciles Y están buenos Para hacerlos también solos Hola Cari Ah, se escucha bien Bien Leandro Hola Lean Leandro es mi compañero que nos va a acompañar Que cualquier cosa que pase va a poner algo Bueno, perfecto Se escucha bien Perfecto Y se escucha bien Entonces empezamos ¿Sí? Entramos en calor Hacemos la... Este... Primero un poquito de movilidad Y nos empezamos a mover Vamos a arrancar acá en la silla Voy a bajar un cachito acá Tengo las botellitas ahí abajo Parezco nadar Bien Tomo aire Suelto Tomo aire Y suelto ¿Sí? Miren lo que vamos a hacer De un hombro al otro Bajamos la cabeza sintiendo todo el cuello que se estira Solamente por adelante Por adelante Por adelante De un hombro hasta el otro Una más Y ahora vamos a ir por atrás Con mucho cuidado Solo por atrás Si llegan a tener algún pinzamiento o algún dolor en las cervicales Este no lo hacen ¿Sí? Hacen de nuevo el de adelante Tengan cuidado Bien lento Seguro que va a hacer ruido Uno más Y ahora vamos a dar Una vuelta entera para un lado Cuando llego adelante de nuevo Bien lento Llego adelante Hago una vuelta entera para el otro Y hacemos una más Llego adelante Una vuelta entera para un lado Y la última para el otro Y la última para el otro lado Bien Ahí está Vamos con los dos hombros Ahí Flexiona los brazos Abro bien el pecho Eso Abro bien Y relajo Uno más Y vamos para adelante Ahí Eso Lo muestro de costado Miren Saco pecho Y vuelvo Ahí va Aflojo Balanceo los brazos Adelante Y atrás Eso Flojitos ¿Eh? Siempre traten de tomar aire Cuando abro el pecho Suelto cuando bajo Eso Una vuelta grande Ahora Es Uno más Me quedo abajo Para el otro lado Trato de estirar los brazos Ahora Ampliar la vuelta Trabajar bien los hombros Porque vamos a hacer fuerza Ahora con los hombros Último Aflo Bien Separo un poquito Los pies Miren Llevo la pera al pecho Me estiro Adelante Y vuelvo Me hago redondito Me estiro Lo muestro de costado Redondito Estiro Y subo Estamos trabajando La columna Acuérdense que dijimos Que íbamos a trabajar Los espinales Estiro Cuando estiro Acá abajo Van a sentir Que hacen fuerza Con la columna Ahí Uno más Estiro Y subo Bien Me quedo acá en el lugar Ahí El que quiera hacerlo parado Lo hace parado Es Roto bien Ocho más Siete Y aflojo Tomo aire Aflojo Uno más Vamos con piernas Círculo Y círculo Círculo Es Si lo hago parado Lo hago acá Lo pueden hacer parados Y agarrados Del Respaldo De la silla Eso La rodilla está flexionada Lo que trato de abrir Y entrar en calor Es la articulación De la cadera Eso Último Jum Abro Y jum Si se cansa mucho Me siento Me apoyo en el respaldo Quiero decir Sentada ya estoy Eso Abro Bien Uno más Ahí Estiro Uno y uno Fíjense que las rodillas Las dejo a la misma altura Lo único que hago Es extender la pierna Ahí Bien Sientan la fuerza en el cuadro Se activamos Eso Dos Dos con cada pierna Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Uno Dos Uno y uno Más rápido Ahí Vamos Uno 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 Eso Eso Junto Arriba Y abajo Arriba Y abajo Eso Cuando bajo Levanto los dos talones Me siento Levanto los dos talones No sé si se ve ahí Lo que mostro de costado Me paro Levanto talones Levanto talones Eso Bien Sigo Uno más Sentado Uno y uno Subo los talones Y apoyo Uno Y uno Y uno Sentarnos En calor La articulación Del tobillo Uno y uno Es Aflojo Tomo aire Suelto Tomo aire Bien Vamos a tomar un poquito De agua Vamos a hacer un poquito De marcha Ay hola Se ve bien Soy amiga De Vale Ay si Me dijo Vale Saludos La clase pasada También Les mandé Saludos De Vale De Vale De Avellaneda Me parece Que me dijo Llegamos a todos Lados Bueno Arriba Bien Vamos a arrancar Ahí Le pone Un poquito De música Más movida Ahí Ahora tengo La música En el celular Así que Más fácil Ahí En el lugar Sigo en el lugar Presten atención En el lugar Adelante Voy girando Así no me aburro Último Miren ahora Arriba Adelante Arriba Adelante Arriba Eso Me quedo arriba Último Y aflojo Me quedo acá Sigo en el lugar Miren Miren Dos pasitos Y cambio Cambio Un Dos Cambio Cambio Si voy muy rápido Cada uno Lo hace a su ritmo Sigo Sigo Eso Me quedo ahí Abajo Cambiamos No sé Tres Dos Uno Me toco la rodilla Y arriba Y arriba Es Me agacho lo más que puedo Si llego al piso Toco el piso Hay algunas ahí Hay algunas ahí que lo pueden hacer Que las conozco Otras que no conozco No sé Si puedo toco el piso Tres Dos Uno Y aflojo Miguel también lo puede hacer Te vas a dar frente Miguel Sigo Sigo Vamos a ir para adelante Ahora Va Un Dos Tres Cuatro Voy atrás Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Adelante Un Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Para que no llegue a tocar el piso A la rodilla Tres Cuatro Tres Cuatro Atrás Dos Tres Cuatro Último Uno Dos Tres Y cuatro Me quedo en el lugar Vamos a ir de nuevo Adelante Atrás Pero cuando volvemos Que estamos en el lugar Vamos a hacer ahí Uno Dos Tres Cuatro Lo muestro de costado Pero para que me vean Flexiono una y la otra en estilo ¿Sí? Pasemos Cuatro adelante Cuatro atrás Cuatro destas ¿Listo? Tres Dos Uno Va Un Dos Tres Cuatro 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 Último Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Y cuatro Me quedo ahí en el lugar Hacemos un último Cuatro para adelante Cuatro para atrás Pero cuando estamos acá atrás Cuatro ahí Separo Y llevo los brazos arriba Vamos que tenemos que unir dos ejercicios ¿Listo? Tres Dos Uno Va Un Dos Tres Cuatro Atrás Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro De nuevo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Arriba Un Dos Tres Cuatro El último Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Y Cuatro Bien Me voy a caminar un poquito Sigo caminando Sigo por todos lados El que tiene lugar Camina por todos lados El que no tiene puede ir para adelante Para atrás O en el lugar Continúa No pare Bien Se escucha bien Hola Pilar Bueno vamos bien Sigo sigo no paro Aprovechen a moverse un poquito Pueden para adelante y para atrás Pueden bailar Bien Hacemos el último Miren me pongo de costado Pero para que me vean Voy a llevar El talón a la cola Si Eso No hay lugar eh Yo le digo cuando avanzamos Trato de ir con el talón a la cola De a poco Vamos para adelante ahora Un Dos Tres Cuatro Vuelvo normal De nuevo Un Avanzo Dos Tres Cuatro Voy para atrás Con caminata Bajo Un Dos Trato de llevar con el talón a la cola Cuatro Vuelvo Una más Un Dos Tres Cuatro Me vengo atrás Sostengo Ahora vamos a avanzar Ahora vamos a avanzar En lugar de ir con el talón a la cola Vamos a avanzar con la rodilla arriba ¿Si? Hacemos cuatro con la rodilla arriba Volvemos normal Tres Dos Uno Va Ahí Un Dos Tres Cuatro Vuelvo normal Dos Tres Cuatro Vamos de nuevo Un Dos Tres Cuatro Atrás Tres Cuatro Va Nos queda una Tres Cuatro Última Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Bien A caminar por todos lados Por todos lados Para adelante Para atrás Sigo, sigo No paro Vamos a intentar Yo casi media hora Le puedo poner un poquito más de velocidad La caminata Más energía Adelante Atrás Para el costado Un minutito más No paro Vamos que ya terminamos Le agarramos las botellitas Tras Tres Dos Uno Tomo aire Me estiro bien Aflojo Tomo aire Y aflojo Perfecto Bien Agarro ahora Tomo un poquito de agua antes Agarramos las botellitas Y la silla Hola Guillermo Perfecto Perfecto Bien Ya están todos Me saco el buzo Tren calor Siempre traten de tener ropa Así Que puedan Salgarse cuando Entran en calor Que todavía por suerte Y hoy no hace tanto frío Bien Los que ya vienen trabajando con peso Hacen con las botellitas Si hay alguno nuevo que nunca trabajó con peso Prueba Si no puede Lo hace sin peso Si Y va agregando Vamos a dejar acá colgando los brazos Y vamos a subir hasta la altura del hombro Vamos a empezar a trabajar hombros Me pongo acá Ahí quedo bien Bajo Y subo Hasta la altura de los hombros No pasen No pasen Va Aflojo Tres Dos Uno Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En el ocho me quedo arriba Ocho Abro Y cierro Me quedo eh Tengo que sostener ahí Cuatro Cinco Seis No, que cansa Siete Y ocho Vamos abajo de nuevo Arrancamos todo de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Me quedo arriba Fuerza que no es más difícil Dos Tres Sostengo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aflojo Y aflojo Aflojo ahí los hombros Ahora los vamos a estirar a los brazos Y vamos a subir hasta la altura del hombro Sí, pero por adelante Vengo desde abajo Y estiro Ahí está ¿Listo? No se pasen de la altura del hombro Que después viene otro que es para arriba Tres Dos Uno Va Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y me quedé acá Y giro Abro Cierro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo Arranco de nuevo Uno Dos Tres Descanso cuando aflojo los brazos Cuatro Cinco Seis Traten de mantener la espalda derechita Cuando estamos haciendo el ejercicio Me quedo arriba en este Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y aflojo Bien Voy a subir un poquito la cámara Porque ahora sí vamos a trabajar del hombro para arriba Entonces Vamos a poner A la altura de los hombros la botellita Y voy a subir Entonces Voy a ir abajo Y voy a ir arriba Abajo Cuando voy abajo, miren Estiro Flexiono Y subo Es un ejercicio combinado Acá trabajamos Bíceps Y hombros Los dos ¿Listo? Tres Dos Uno Las palmas abiertas Va Uno Flexiono Y va Dos Le voy a meter un poquito de ritmo Tres Tres Cuatro Cinco Flexiono Estiro Flexiono Arriba Siete Me quedo Y miren Solamente arriba Toco Y vuelvo Vamos Hay que hacer más fuerza Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dale que termino Ocho Aflojo Vamos a repetirlo de nuevo De ahí Era Al medio Arriba Al medio Y abajo ¿Listo? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En el ocho Nos quedamos arriba ¿Eh? Arriba Y hacemos Del hombro Hacia arriba Dos Fuerza Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Aflojo Hice dos más Por el tiempo que les robé Bien Aflojen Tomen un poquito de agua Vamos a descansar los hombros Bueno Ahí volvimos Bien Perdón Gracias por la paciencia Pero bueno Ya sabemos que puede pasar en el medio Bien Descansamos los hombros Vamos a ir Con tríceps ¿Sí? El músculo que va desde el codo hasta el hombro Por atrás Que no lo usamos mucho Pero queremos tenerlo duro Entonces Miren Los codos van a estar A la altura del tronco Y voy a estirar El brazo Ahí van a sentir que lo trabajan ¿Sí? No hay que mover los brazos Quedan Fijo los codos Y estiro atrás Vuelvo Y estiro Vamos a ir con los dos juntos ¿Entendido? Dale Tres Dos Uno Va Flexiono Estiro los dos Sientan bien la extensión atrás Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno y uno Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Los dos Uno Estiro bien Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Último Uno y uno Estiro uno Y flexiono el otro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aflojo Bien Vamos con el mismo Seguimos trabajando tríceps Cambiamos el ejercicio Por eso por ahí les va a doler Estoy acá arriba Los muestro de costado Los brazos quedan a la altura de la cabeza Flexiono Uno Y los vuelvo a estirar Tengo que quedar con los brazos verticales arriba Tres Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Estiro bien Siete Ocho más Me quedo arriba Uno Dos Intenten estirarlos bien Tres Cuatro Cinco Seis Seis Y ocho Aflojo Ahí si les duele o les cansa mucho pueden usar una sola botellita O en el peor de los casos ninguna Bien Voy a estirar ahí los brazos Y vamos a trabajar solo bíceps Pego y bajo Sin mover el codo para adelante y para atrás El codo está pegado Flexiono y extiendo Dejo las palmas, miren, para afuera Vamos a hacer primero con los dos juntos Y después uno y uno ¿Listo? Tres Dos Uno Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno y uno Cuando está subiendo uno El otro está bajando Tres Cuatro Cinco Tenemos visita Seis Siete Ocho Aflojo o los dos Sigo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos que se siente, eh Siete Ocho Uno y uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aflojo Bien, bien Bien, acá voy a hacer un ejercicio Voy a mostrar El que se anima a hacerlo parado Es más completo Y trabaja un poco de pierna Si no, lo hacemos sentado Voy a juntar las botellitas O puedo usar una Fíjense Y lo que voy a hacer es Aflojar Los brazos Ir con los dos para arriba Bajo Y arriba con los dos Si, con los brazos derechos Si me animo a hacerlo parado Le puedo agregar piernas Entonces voy a ir Flexiono Y expiro Si El que se anima y quiere hacerlo un poquito más exigente Agribar de piernas Lo puede hacer También podemos estar sentados Y pararnos Tenemos esas tres opciones Cada una elija la que quiera Lo vamos a repetir dos veces de ocho ¿Listo? Tres Dos Uno Va Uno Dos Si me animo Me paro Tres Tengo que coordinar Cuando bajo brazos Me siento Y cuando subo me paro Cuatro Cinco La muestro sentada Pero porque me veo yo Seis Siete Tomo aire arriba Y suelto Ocho Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos que quedan dos Siete Ocho Y aflojo Este ejercicio está bueno Es muy completo Si lo hago con piernas más todavía ¿Si? Trabajo también dorsales Vamos con el último de brazos Lo hemos hecho ya Se llama serrucho Me pongo de costado para que lo vean mejor Voy ahí Ahí La espalda Tiene que estar Derecha ¿Si? Salvo que no pueda La dobro un poquito Pero En realidad El ejercicio es con la espalda derecha Voy abajo Y subo los codos ¿Si? Ahí Empujo con los codos Para arriba Y abajo Los extiendo Los brazos Entonces La espalda la tengo ahí derechita Si no puedo Y me tengo que acostar Lo hago No pasa nada Pero si se hace en fuerza Con la espalda mejor Entonces Arrancamos abajo Con los brazos colgando Preparados Empujo con los codos arriba Uno Dos Tres Cuatro Es un ejercicio de hombros Y de espalda Cinco Seis Siete Ocho Me quedo arriba Y voy Abrir Y cerrar Abrir Y cerrar Abrir Y cerrar Seis Siete Ocho Último Abajo Y codos Terruncho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me quedo arriba Y abro Uno Dale Dos Que ya termine Tres Me golpeo con el mueble Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aflojo Relajo la espalda Dejo las botellitas en el piso Aflojo la espalda El cuello La cabeza Colgando Me puedo abrazar de las piernas Y empujo para el hombar Subo redondito Tomo aire De nuevo Voy Abajo Relajo La espalda Pego la pera Al pecho Subo redondito Bien Tomamos un poquito De agua Ahora Ahora los espinales Los vamos a hacer Sin peso Si Son ejercicios De columna Esperen que quiero Cambiar la música Esta Que no me gusta Nada Bien Entonces dejamos las botellitas Seguimos sentados Vamos a hacer Ya lo hemos hecho Me miro el ombligo Y saco pecho Lo muestro de costado Redondito Redondito Me miro el ombligo Saco pecho Si Flexiono Y extiendo Bien lento Sientan cada vértebra Como se mueve Tomo aire Cuando saco pecho Soplo Cuando Me pongo redondito Tomo aire Cuando estoy sacando pecho Suelto Cuando Me miro el ombligo Cada uno vaya a su ritmo Porque acá Está bueno sentirlo Entonces por ahí Yo marco un ritmo Y es más rápido O más lento Que el de alguno No importa la cantidad De repeticiones acá Así que Estiro bien Capaz que me gusta Quedarme un ratito Abriendo el pecho Porque lo disfruto O me gusta quedarme Ahí redondito Porque siento Que me estiro Entonces Eso lo respeto Y no cuento La repetición Uno más Y volvemos Al que hicimos En la entrada En calor Voy a mirar El ombligo Estiro Bien La espalda Y subo Me miro El ombligo Bajo 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 Me estiro Acá es importante Que extienda La espalda Ahora lo muestro De costado Porque si no No trabajo Ahí Extiendo Y subo Extiendo Y subo Ahí es cuando hago Fuerza Estiro Último Estiro Bien Bien Perfecto Vamos a apoyar Ahora El tronco En los muslos En las piernas Y vamos a trabajar Con los brazos Tratando de que la espalda Quede derechita Obviamente que cansa Eso Entonces cuando me canso Aflojo un poquito Y después vuelvo A tratar de enderezarla Mientras tanto Voy a hacer ejercicios Con los brazos Movimientos Que Nos van a ayudar A sentir la fuerza En esa zona Sobre todo En la zona dorsal Vamos a arrancar Con el primero Voy a hacer Una especie De nados Ahí Las que van a natación Mis alumnas De natación Que hay varias ahí Lo van a saber hacer Es como una Abrazada redondita Voy a tratar Entonces De apoyar el tronco Miro el piso Y hago como Brazaditas redondas Sosteniendo Tratando de que No se me caigan Los brazos Sigo No voy a cortar Las repeticiones Les voy a decir Cuando cambiamos De ejercicio Así también Cada uno Lo va sintiendo Tiro los codos Atrás Lo importante es Que no se caigan Los brazos Bien Aflojo Ahora si Estiro la espalda Dejo caer bien La cabeza Descansamos Un poquitito Ahí Que vamos a hacer Otro Bien Arriba Despacito Volvemos 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 a la misma Postura Bajo el tronco Ahora voy a estirar Los brazos Y voy a hacer Uno y uno Como empujando Algo adelante Ahí Siempre mirando El piso No quieran mirar No quieran mirar Para adelante Porque les va A molestar Las cervicales Ahí Uno Y uno Uno y uno Sostengo Últimas Vamos 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 Aflojo Que estiren bien La zona Lumbar Que tratando De sostener La espalda derecha Trabaja No les tiene Que doler O sea Es una molestia muscular Porque estamos Haciendo fuerza Pero no tiene Que doler Y si tienen Algún pinzamiento O problema Columna Lo evitan O lo hacen Lo pueden hacer Sentados De ultima Para que no Les moleste más Bien Vamos a ir Con uno más Vamos a Tocar abajo Las manos Y voy a ir Lo más arriba Que puedo Toco abajo Paren que bajo La cámara Señora Toco las manos Abajo de las piernas Y subo Toco Y subo ¿Sí? Ahí Tratando que la espalda Esté derecha Vamos Eso Sigo Siéntalo En la zona alta La espalda derechita Acá es lo principal Es con donde estamos Trabajando los espinales Tratando de enderezar La espalda Los brazos Es como un complemento Último Y aflojo Subo redondito Hacemos una más De cuello Y terminamos Voy a pegarlo Apera al pecho Y atrás Apera al pecho Atrás Bien Suave Si les huele mucho Cuando van atrás Vamos a trabajar Este A un costado Y al otro Como diciendo Que no También lo puedo Ir alternando Hago algunos Para el costado Hago algunos Atrás Y adelante Eso Eso Sigo Séptimo Muy bien Tomo aire Aflojo Aflojo Tomo aire Y aflojo Perfecto Tomen un poquito De agua Vamos a hacer Una de equilibrio Nos queda Re poquito Tiempo Pero lo vamos A hacer igual Porque venimos Bien con eso Hola Lau Jejeje Ay Ceci Hola Ceci Gente que no veo Hace un montón Como hasta el jueves Miguel No terminó Hay que elongar Salvo que vos Sigas haciendo Otra cosa Acá los tengo Todos controlados Bueno Vamos a hacer Uno de equilibrio Vamos a usar El respaldo De la silla Ahí Vamos a arrancar Con el que hacemos Siempre Me sostengo Subo la rodilla Y me trato Y me trato De soltarlo Después le agregamos La dificultad Sostengo ahí Mira un punto fijo Ahí Bajo la pierna Si puedo subir Sin agarrarme Subo Si no Me agarro un poquito No pasa nada Me quedo ahí Sostengo Apoyo Cambio Y voy a intentar Bajar Y subir La pierna Pero sin tocar El piso Ahí Por ahí No me ven Porque estoy Muy adelante Ahí Subo Y bajo Sin tocar El piso Así que Es un movimiento Lento Es Bien lento Si me tengo Que agarrar Un poquito Un poquito Agarro Una más Bien Cambiamos De pierna Subo Intento Soltarme Bajo Lento Y vuelvo A subir Traten De no Tocar El piso Bien Eso Uno más Volvemos A la otra Pierna Y miren Ahora Flexiono Para subir Le estiro Un poquito Y bajo Sube la pierna Flexionada Lo muestro Acostado Estiro Estiro Un poquito Sostengo Lo que puedo Y aflojo Hacemos una más Con cada pierna Ahora Subo Primero Cuando estoy Ahí En equilibrio Me suelto Estiro Me quedo Me quedo Fuerzo En la pierna De abajo La de apoyo Me quedo Me quedo Aflojo Última Vamos Respiro Sostengo Sostengo Eso Bien Aflojo Ahora Si me siento Tomen un poquito De agua Después Cuéntenme Cómo van Con Los ejercicios De equilibrio A ver Si mejoraron Si Todavía Les cuesta Un poco Bueno Voy a poner Una canción Ahí está Para Elongar Bien Tomo Ahí de arriba Voy a un costado Si quieres Separen los pies El que lo quiera Hacer parado Lo hace ahí parado Yo lo muestro Sentada Pero cada uno Arriba Y cambio Traten de estirar Bien El lateral Arriba Arriba Me abrazo Bien Redondito La espalda Y bajo Dejen colgar La espalda Por eso Separo Las rodillas Subo Cubo Aflojo Cruzo Un brazo Desde el codo Empujo El pecho El mismo brazo Los levanto Voy atrás Si no me puedo Empujar Y agarrar Por atrás Nos agarramos Ahí por adelante El mismo brazo Lo estiro Punta de los dedos Para abajo Y tiro Para atrás Ahí Aflojo Tomo aire Me abrazo Ahí Un movimiento Redondito Aflojo La espalda Y vuelvo A subir Cambiamos De brazo Paso Estirado Por adelante Empujo Desde el codo No lleven El brazo Acá Arriba Acá A la altura Del pecho Mismo brazo Lo flexiono Por atrás De la cabeza Y trato De empujar De que la mano Que está atrás Baje por la columna Aflojo Estiro El mismo brazo Empujo Los dedos Para atrás Bien Aflojo Voy a estirar Un poco Las piernas Y voy a tratar De agarrarme De los tobillos Y bajar Sostengo Ahí Sientan Que estiran Bien La columna Subo Una sola Pierna Estirada Apoyo Talón Y me recuestro Sobre la pierna Estirada Ahí Subo Cambiamos De pierna La que está Estirada Apoyo El talón Voy con el tronco La pierna Arriba Tomo aire Suelto Una más Tomo aire Arriba Desde Buenos Aires También dicen acá Viviana Bueno Buenísimo Suelto el aire Aflojo Bueno Genial Termino la clase Espero que les haya gustado Que hayan podido hacer todo Nos vemos el jueves El jueves vamos a hacer un circuito Como venimos haciendo Otras semanas antes Más o menos cada diez días Lo hacemos Y no necesitamos material Así que directamente La silla como siempre Y la botellita de agua Bueno Gracias por la paciencia Por volver a entrar Y nos vemos el jueves Besos